Mr. K-Rex 50S Alfa 1 Doble A en los controles Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Quiero estar contigo esta noche, sea mi reina Llenarte de besitos de tu boca a tu cadera Llevarte hasta la luna y de paso a las estrellas Bajar en vuelo lento es el placer que dé una huella Copiar todo tu cuerpo y con mi lápiz hacer siluetas Quemarte a fuego lento que te queme al amanezca Dormirme a tu ladito y que la noche no se envuelva Hacer de mi castillo mi única princesa Esta noche quiero amarte que la luna sea testigo Tú conmigo, yo contigo, llegaremos a lo prohibido Esta noche quiero amarte que la luna sea testigo Tú conmigo, yo contigo, llegaremos a lo prohibido Esta noche, esta noche, esta noche Esta noche tengo frío, hoy tú que será mi abrigo Tú conmigo, yo contigo, en la cama abrazaditos Una noche de tenura, pasión, besos y locura Ven, vivamos la aventura, envuélveme con tu hermosura Esta noche usted es mía, orden y mande mami, soy su esclavo Hagámoslo, nadie lo ha logrado Caminemos por el sol, la garrada de la mano Qué poderosa, eres hermosa Bajaste del cielo como una diosa Pide lo que quiera, niña caprichosa Envuélveme en tu esquema de jardín de brosa Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche, esta noche Esta noche quiero amarte y sentir yo tus latidos Que tus besos en mi boca vuelvan loco mis sentidos Esta noche quiero amarte y sentir yo tus latidos Que tus besos en mi boca vuelvan loco mis sentidos Otro palo musical Doble A sound system Yeah La baby Que tus besos en mi boca vuelvan loco mis sentidos Que tus besos en mi boca vuelvan loco mis sentidos Ahí esta noche Esta noche la boca está consciente Ya Ya